Devocional en audio 27 de abril. Nos amó hasta el fin. Juan 13.1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La fuente de gracia y misericordia de Cristo es infinita. No es posible hallar un pecador que pueda extender su iniquidad a la dimensión de esta gracia. Hay suficiente misericordia para el mayor, el más viejo y el más pertinaz de los transgresores. Su amor es eterno, libre e incambiable. Al que ama, lo ama hasta el fin. Es una mortal que nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final. Él es el bienamado de nuestras almas, santo, sin daño e inmaculado, lleno de gracia y de verdad. Su plenitud es suficiente para toda necesidad de gracia, y plena para proveer la certeza de una comunión ininterrumpida con Dios. Es plena para adecuarla a todas las ocasiones y necesidades de las almas de los hombres. Él es pleno para una victoria perfecta en las pruebas y sobre todas las tentaciones. Fue capaz de soportar lo que debíamos nosotros. Hubo cabida en su pecho para recibir la punta de todas las espadas que fueron afiladas contra nosotros por medio de la ley. Hubo suficiente fuerza en sus hombros para soportar la carga de esa maldición que era debida a nosotros. Así de dispuesto estuvo para tomar la obra de nuestra redención. Por eso se convirtió en una fuente infinita y sin fondo de gracia para todos los que creen. Por el pago del gran precio de su sangre y la plena absolución de la deuda que Él realizó, toda gracia cualquiera que sea se convierte en un sentido moral suya, y Él la concede o la obra en los corazones de aquellos que son suyos por el Espíritu Santo, de acuerdo a su infinita sabiduría, según lo ve necesario. ¡Qué glorioso es Él para el alma al considerar esto! Es algo excelente para nosotros y adecuado para nuestra necesitada condición. Es lo que da pan al hambriento, agua al sediento y misericordia al que perece. Todo nuestro descanso está así puesto en nuestro amado. En esto está la vida de nuestras almas, el gozo de nuestros corazones, nuestro alivio contra el pecado y la liberación de la ira venidera. Traducido de un texto de John Owen. Que el Señor les bendiga.